Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. El mundo de la música en México se paralizó al conocerse sobre la trágica muerte del rapero Laftia Sam, luego de que el pasado sábado, 2 de septiembre fuera disparadio en su vivienda de Zapopan en Jalisco. El caso sigue siendo un misterio difícil de resolver, pero los encargados de este tipo de delitos ya están manos a la obra. Luego de ocurrido el incidente fatal, las autoridades competentes comenzaron a trabajar para determinar quién o quiénes serían los culpables de este macabro crimen o si es que hay una mente maestra por detrás de los que dispararon a matar. Otro detalle a tomar en cuenta es que Sam Mary, la esposa del fallecido, es la única testigo del caso, pues salió ilesa de esa noche de espanto para ella y su familia. De momento, los encargados en el caso ya han ido recapitulando cierta información de lo que sucedió esa noche, hasta se tomaron algunas declaraciones de los que estaban cerca. Incluso, ya la Fiscalía dio a conocer algunos avances de las investigaciones preliminares y se espera que, con el paso de los días, se tenga mayor certeza de lo que ocurrió. ¿Qué pasó la noche del sábado 2 de septiembre? De acuerdo a las primeras informaciones de lo que pasó con el rapero mexicano, todo habría sucedido entre las 22.50 horas y fue gracias a que tres sujetos burlaron la seguridad de la zona en la que vivía Laftia Sam junto a su familia y llegaron hasta su domicilio, donde entraron y dispararon al artista de 31 años de edad. Los impactos de bala que recibió Juan Carlos fueron en el abdomen y en la pierna derecha, por lo que su esposa tomó la rápida decisión de meterlo dentro de su automóvil y llevarlo hasta el hospital más cercano para que lo pudieran salvar. Sin embargo, en el centro de salud terminaron declarándolo muerto, dejando una tristeza enorme en sus seres queridos. Aquellos hombres que llegaron y asesinaron al cantante se habrían escapado a toda velocidad en un vehículo que no tenía placas, según la información que la policía obtuvo por parte del guardia de seguridad de esa noche, quien se encontraba en ese lugar en el preciso momento de lo que pasó. La versión de la esposa, Esa Mary. En un principio, cuando no había mucha información al respecto, algunos medios de comunicación manifestaron que todo había sucedido como parte de un asalto en contra de Lefty y su familia, pero ello fue descartado posteriormente por las autoridades. Sin embargo, Esa Mary no se quedaría tranquila y usó sus redes sociales para desmentir a esos portales de noticias. En el mensaje que escribió la esposa de Lefty se puede leer que también dio algunos detalles de lo que aconteció esa noche, resaltando el hecho de que los delincuentes entraron a la casa a la fuerza y que subieron hasta las habitaciones de la segunda planta para buscarlos, ya que ambos estaban juntos descansando mientras terminaba el sábado. No sé por qué ponen que fue un asalto, cuando en realidad te fueron a matar, mi amor. Pinche gente envidiosa. Mi amor, tú trabajaste mucho por cumplir tu sueño, estabas emocionado por el tema, por mi México Remix y, sobre todo, por tu disco que ya habías terminado. Tú nunca abriste la puerta, ellos se fueron a meter hasta nuestro cuarto en la segunda planta y sacarnos a empujones. Tú no andabas metido en nada y mucho menos en busca de pleitos, siempre veías lo mejor para mí y tus hijas. Te mataron mi amor, escribió la ahora viuda. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.